A nivel de off-road, que vos ya tenés bastante experiencia, ¿cómo va a seguir tu futuro después de esta participación que has tenido en el verano con el Dakar? No lo sé, estamos en estos momentos analizando eso, analizando si seguimos y si seguimos de qué manera seguimos. Venimos de dos Dakar malos, donde no pudimos cumplir con los objetivos que teníamos y bueno, se hace difícil porque el Dakar requiere de un presupuesto muy alto y no es tan sencillo conseguir el dinero para hacer las cosas bien. Nosotros intentamos año a año ir mejorando a nuestro equipo, pero en los últimos dos años no lo logramos. Nuestro equipo perdió nivel y eso se siente, repercute, entonces al momento de salir a buscar el dinero necesario, cuesta más. Así que no lo sé, estamos analizando eso, no sabemos si vamos a seguir o no todavía. Nos podés leer en www.motorbox7.wordpress.com Seguinos en nuestras redes sociales, a través de twitter, arroba motor guión bajo box, en facebook, motorbox ARG, y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube, motorbox radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!